Apuesto a que no muchos sabíais de este pequeño sitio para ver todo el pasillo que iría hacia la zona del garaje La verdad es que es interesante, cuanto menos Lo único que tendríamos que hacer es entrar por el garaje traseros, coger una ivana y meterle 4x skyro justamente en la esquina arriba a la izquierda ¿Para qué? Para que justamente al subirte en esa pequeña caja veríais toda esa rotación que, vaya, el enemigo ni sabía que tú estabas por ahí Mi gente, si no estabas suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Y por supuesto, ese like arriba Un placer, nos vemos en el siguiente, bye Hola amigos, bienvenidos a Reimus y Sitch, mi nombre es Caramelo y en este spot os enseñaré un truquito bastante bueno con el dron de Eko en el mapa de Café de Otoyeski Justamente nos vamos a cocinar, metemos el dron por esa dronera y justamente al saltar veríamos dos de los tres spawns que tenemos actualmente en el mapa de Café de Otoyeski Bastante bueno y bastante interesante, sobre todo para sacar muchísima información de por dónde va a entrar el enemigo Mi gente, si no me conocíais, mi nombre es Caramelo y subo contenido de Reimus y Sitch, entre otras cosas Amigos, un placer y hasta la próxima, adiós Con este spot bastante chulo, con Azami podremos hacer un spankill bastante sencillo Teniendo una posición bastante atípica en la que el enemigo no mirará porque el enemigo estará mirando, si acaso, a la parte baja de la ventana Pero nunca encima de ese mueble Por lo que te puedes llevar a la primera persona que aparezca por ahí que, sorpresa, puede ser una Ivana ya que es la que tiene que venir a abrir la trampilla Amigos, un placer, un buen deseo y por supuesto, si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Adiós Con este spot de drone de eco podremos ver, bueno, a ver, entre otras cosas, podéis hacerlo tanto con un drone de eco normal y corriente, es decir, con el drone de Shokai O podéis hacerlo con drones de moz y cualquier tipo de información que pueda salir a la calle y regresar ¿Para qué? Obviamente para luego poder seguir utilizándolo Como veis, se utiliza de la manera que estáis justamente viendo de fondo Actualmente los drones defensores pueden estar un total de 10 segundos en la calle Luego ya se desactivan, por lo que, en este caso, podéis utilizar este truquito para intentar conseguir esa primera kill que se ve bastante fácil Amigos, un placer, un buen deseo y, en fin, si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Adiós En este caso tenemos un spot bastante bueno desde la zona de cocina hacia la zona principal del mapa de Charlet Simplemente abriendo la parte de arriba podríamos ver parte de la escalera, sobre todo la parte superior de la escalera Que va de principal hacia la zona de biblioteca y toda esa parte La verdad es que bastante bueno, bastante interesante y, por supuesto, cuando estás defendiendo la zona de cocina Te viene muy, muy bien para así saber quién viene y quién va y, por supuesto, a quién matar cuando estás justamente por ahí Amigos, mi nombre es Caramelo y, por supuesto, like arriba y suscríbete si aún no lo estás Os voy a enseñar en tres sencillos pasos cómo hacer el fast pick Es decir, el salir y entrar de una cobertura para así tomar la ventaja sobre el enemigo Paso número uno Tienes que moverte de manera lateral Hacia izquierda, derecha, izquierda, derecha Sales de la cobertura, entras a la cobertura Sales de la cobertura, entras a la cobertura Una vez hecho esto, en el paso número dos, justo cuando te metes en la cobertura Tienes que radiarte hacia el lado al que quieres meterte Sales hacia la izquierda, te metes hacia la derecha Sales hacia la izquierda, te metes hacia la derecha Bastante sencillo Y en el paso número tres, vamos a juntar todo esto Sales de la cobertura, te metes inclinado hacia la derecha Vuelves a inclinarte hacia la izquierda, te inclinas hacia la derecha Esto tienes que ir practicándolo mientras te mueves, inclinas, vuelves a moverte, vuelves a inclinarte Cuando te mueves hacia la izquierda, giras hacia la izquierda Te mueves hacia la derecha, vuelves a corregir hacia la derecha No engañaros, es meterle tiempo Igualmente, eso está en tus manos Amigo, dale un buen like Y, por supuesto, si no me conocías, mi nombre es Caramelo Subo contenido de Rainbow Sixage y, por supuesto, suscríbete Os voy a enseñar dos spots bastante chulos para ocultar vuestros drones cuando estéis en el mapa de Chalet Y, además, para cubrir unas zonas muy grandes y muy importantes Como, por ejemplo, son las que estoy viendo ahora de fondo Que es las escaleras azules Que van justamente hacia la zona de biblioteca Y también para la zona de para abajo y más azul Para ver azules Y la otra cámara es para ver justamente toda la zona principal Biblioteca, pasillo de cocina Es decir, dos drones bastante buenos En los que, una vez colocados, el enemigo tardará bastante en encontrarlos Así que, aprovéchelo con cabeza Amigos, un placer, un buen servicio Y, por supuesto, si no estás suscrito, aquí esperas de cubrirte Amigos, adiós Con este spot podrás matar con un C4 a varias personas Bueno, simplemente la persona que esté por ahí intentando abrirte esa pared que iría hacia la zona de trono En este mapa de parque de atracciones Lo podrías matar de manera muy fácil Como, justamente, como estés viendo de fondo Sería coger unos pequeños ángulos Apuntar justamente en esa posición Lanzar y, en fin, disfrutar Amigos, un placer Si no me conocíais su contenido de Rainbow Siege Y, en fin, por supuesto Like arriba y suscríbete si aún no lo estás Tenemos en este vídeo dos spots bastante buenos En el mapa de Banco con Valkyria El primero es justamente en la sala principal La entrada principal de este magnífico mapa La verdad es que me encanta Y es que si nos ponemos al fondo del todo Justamente al lado del sillón Apuntamos justamente a esa posición En ese recuadro de ahí Y lanzamos Tendremos la vista de toda la entrada principal del Banco Bastante bueno Y, en el segundo, como veis Tenemos una cámara bastante buena En la que veremos toda la entrada A la zona de garaje Además, esta cámara lo se puede destruir De manera frontal Porque, justamente, lo veremos En el cristal blindado De uno de los coches de seguridad Que tenemos en este mapa Amigos, un placer Y, por supuesto, like arriba Si no me conocíais Mi nombre es Caramelo Así que, amigos, suscríbete Adiós Amigos, como veis a ver Justamente, de fondo Tenemos un spot O, mejor dicho, dos spots Bastante buenos para el mapa de frontera Para electrificar de manera Bastante precisa Estas dos paredes Sin que el enemigo sepa muy bien Dónde están las ertilas Es decir, las habilidades de Kaiz Esto, sobre todo, te sirve Para tener que baitear bastante bien A tanto a Kali Como a los operadores Que tienen esas granadas Pen Ya que sus rangos Son bastante más pequeños Poniéndolos tan alejados De las paredes principales Haremos justamente eso Baitear un poco Amigos, un placer Un buen like Siempre se agradece Y, por supuesto, si no te vas suscrito ¿A qué preparar hacerlo? Cuando tengamos que defender La zona de garaje Del mapa de club Podemos hacerlo de dos maneras Con Kaiz Una de dos O lo electrificamos Justamente, como vais a ver Desde arriba, ¿vale? Así estarían ocultos Tanto de la parte frontal Tal y cual Aunque de ahí Podían tirarle granadas De fragmentación Desde justamente La puerta de garaje O justamente Ir hacia abajo Y ponerlo justamente En estos puntos Igualmente De ambas maneras Podrás electrificar De manera bastante eficiente Tanto una como otra Así que Te siento cuanto menos Amigos, si os ha gustado Este pequeño spot Con las retilas de Kaiz Por favor Le haría un buen like Y, por supuesto, que os suscribirais Si aún no lo estáis Hace unos días en directo Estaba tranquilamente Juegando ranking tal y cual Y de repente hice algo Y la gente se quedó como ¡Hostias! ¡Caramelo! ¿Eso se puede hacer ahí? Y dije Sí, además Esto se hace desde siempre prácticamente Pero bueno En fin, amigos Como veis por aquí Si está la bomba justamente En esa posición Una de las reglas En este caso del Rapper Es que si hay un objeto delante Puedes hacer Rapper En esa posición Por lo que Sí, en el momento que tú Estás ahí abajo y tal Puedes tranquilamente Bueno, tranquilamente Un poco entre los camillas Subir en Rapper Para estar nuevamente Arriba del todo Interesante cuanto menos Si no sabéis este pedazo de Easter Egg No sé cómo llamarlo Obviamente un buen like arriba Y si lo sabíais Pues igualmente arriba Amigos, un placer Y por supuesto Si no estabas un poquito A que para suscribirte Un pequeño truco que te hicimos En la guía de osa Fue justamente este de aquí Si tú colocas un escudo de osa Justamente en el suelo Y otro escudo de osa Justo delante De manera vertical En este caso en la ventana Lo que va a ocurrir Es justamente esto que estáis viendo Que tú puedes ver como tal Al enemigo Vas a poder dispararle Pero el enemigo Sin embargo Va a poder verte Pero no va a poder dispararte ¿Por qué? Porque tiene todo eso Acristalado Gracias al escudo de osa Obviamente tiene una pequeña desventaja Y es que Obviamente si el defensor Se agacha te verá Aunque para eso Tendrás que verlo tú mucho antes Ya que tú tienes toda la ventaja De que si tú lo ves Podés dispararle Y matarle justamente Cuando esté a tiro Amigos Un placer Si no sabéis esto Un buen like arriba Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más mejor Algo que lleva existiendo Desde hace muchísimo tiempo Es el tema de las explosiones Colaterales ¿A qué me refiero con todo esto? Pues justamente como vais a ver Estamos en la posición De cocina Que vamos a atacar La zona de iniciación Está todo electrificado Y está todo reforzado Y vaya ¿Qué podemos hacer? Muy fácil Como hay una pared justamente al lado Que no está rota En este caso Es una pared Normal y corriente Se puede poner una carga Exotérmica de Thermite Y se puede como veis Romper con una explosión colateral Esto ocurre literalmente En todos los mapas En los que hay Paredes colaterales La explosión de Thermite Es tan grande Que permite abrir Todo lo que esté alrededor Incluso aunque esté electrificado Por supuesto Para contarear esto Y para evitar esto Lo que tienes que hacer Es justamente donde se ha puesto La carga de Thermite El defensor tiene que romper Toda esa pared Sencillo Amigos Un placer Obviamente un buen like arriba Para posicionar bien este videito Y un nuevo en el siguiente vídeo Pero no será antes Sin que te suscribas A este maravilloso canal Tenemos spots de cámaras Bastante guays En todos los mapas De Remus y Siege Pero estos La verdad que están Bastante bien ¿Por qué? Porque gracias a las cámaras Blindadas Las podemos poner En estos lugares No serán rompibles De manera ordinaria Es decir No podrán dispararles Desde los laterales Tendrán que gastar Una de dos O explosivos U obviamente Acercarse a pegarle Cuerpo a cuerpo Lo que esto será Obviamente Que se exponga demasiado Tenemos tanto una cámara Que la verdad que esta me mola bastante Me parece bastante chula Y luego tenemos una más al fondo Personalmente me gusta más La que está más cerca de la puerta Ya que al fondo Siempre suelen tirar una granada Para quitar a la persona Que está ahí Tal y cual Así que interesante Igualmente ¿Cuál de las dos elegís vosotros? Tres cámaras bastante buenas En el mapa De Café de Estudiosquí De Rainbow Siege Amigos Si no me conocías Mi nombre es Caramelo Y subo contenido de Rainbow Siege Así que Te daré maría Que le dieras un buen like Y por supuesto Te suscribirás Como veis Es para la parte superior Todas estas cámaras Controlaríamos La zona de espirales Nueva trampilla La zona de planta En default Tendríamos también La zona de piano Fumadores Cigarrillos También tendríamos Esclas de blanca Cócteles Como queráis llamarlo Todo eso En fin Tendríamos todo en la planta Al completo De este mapa De Café de Estudiosquí Amigos Un placer Y espero Que os guste mucho Estos spots con Valkyria Un placer Y adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes